hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el nuevo este es el nuevo y carísimo neumático que creó la marca multinacional italiana pirelli para un ferrari que lleva sin venderse por 20 años y bueno al igual que el resto los coches legendarios o sea los automóviles de leyenda también necesitan renovar su neumático y el ferrari enzo fabricado a principios de los de la década de los 2000 no es una excepción la solución también la aportó recientemente pirelli bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si alguien lo aunque lo crean o no la producción del ferrari enzo terminó hace ya 20 años atrás y bueno eso transforma al que fue el buque insignia de la marca automotriz de maranello de principios de la década de los 2000 en un en un automóvil antiguo con todas las letras y al igual que otros coches así de exclusivos encontrar neumáticos para él puede ser un completo desafío bueno pocos talleres van a poseer en su almacén un juego nuevo de neumáticos en la parte frontal de 245 por 35 y en la parte posterior de 3 345 por 35 pero ahora pirelli tiene una solución que posee un toque vintage que transformará a este a este ultra raro modelo ferrari en un automóvil mucho más efectivo y bueno como sabemos recientemente pirelli anunció un nuevo modelo pc recorsa asisten diseñado específicamente para este modelo el en soy bueno como como parte de una línea como parte de su línea especializada llamada colecciones estos neumáticos han hecho con un aspecto idéntico a los que montaba este mismo coche este mismo automóvil en fábrica pero añaden algunos avances para la época en la época de la época moderna y bueno pirelli asegura que este nuevo neumático fue testeado por probadores de la marca automotriz de maranello o sea ferrari para confirmar que mantiene el mismo carácter deportivo de su época al mismo tiempo que mejora su seguridad y finalidad fiabilidad y bueno los pc recorsa asisten también están disponibles para el modelo f 50 el cual emplea el cual emplea una monta algo más prudente con dice que son con 18 pulgadas en la parte frontal de 245 por 35 y de 3 y en la parte posterior de 335 por 30 y bueno asimismo el f 40 el modelo f 40 ya cuenta con su propio pc room lo que significa que ahora pirelli ofrece posee un neumático dedicado para los tres grandes para los tres grandes modelos ferraris antecesores a la hibridación y bueno existe más ferrari también asegura que su percusor el modelo 288 gto que la marca automotriz de maranello procura llamar sólo por su nombre oficial como gto poseerá una versión especial del cinturato p7 que hoy en día se encuentra en desarrollo y bueno si por casualidad alguien tiene la suerte de contar con un ejemplar de lenzo esto no es neumático es una buena excusa para calzar como dios manda su preciado súper súper coche y bueno además del deterioro que sufre la rueda que se utilizan bastante poco estas nuevas opciones pirelli son una mejora frente a las originales que montaba de fábrica que se montaba de fábrica en el coche en el automóvil y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao